Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Alberto Bernardes y vengo a contaros mi experiencia con el uso de CRM. Llevo tiempo como responsable de diferentes empresas, responsable comercial y de ventas, y bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar, a diseñar y a participar en la gestión del CRM. Para empezar, me gustaría definir de alguna manera el CRM, que como su nombre indica es la gestión de la relación con el cliente y es esa herramienta o ese software que está encargado de gestionar pues la parte comercial de la empresa, la parte de ventas de la empresa. Veremos los distintos ámbitos que gestiona, pero a fin de cuentas establece de forma ordenada y en un sistema común para toda una organización o una empresa, pues esa interacción que se produce entre comerciales y clientes dentro de la labor comercial. Eso por englobar, de alguna manera, por englobar de alguna manera la herramienta de CRM, ¿no? ¿Dónde se engloba? Pues bueno, dentro de un ecosistema digital dentro de una empresa donde puede haber soluciones financieras, puede haber soluciones de gestión documental, puede haber soluciones de marketing, incluso, pues como os decía, se engloba dentro del ámbito comercial de la empresa. Actualmente estamos viviendo, o es muy mencionado el término de transformación digital y bueno, es una realidad que la empresa se está adaptando, se está adecuando a una forma de consumir, a una forma de interactuar, a una automatización de procesos, a una serie de mejoras e innovación en el ámbito de las tecnologías que, bueno, que conllevan el uso de diferentes tipos de herramientas. La transformación digital en sí no es simplemente poner un CRM, es mucho más, ¿no? Un proceso de transformación digital completo, podemos entenderlo como un proceso por el cual cambia la cultura empresarial y a partir de ese momento o de ese proceso de transformación digital. Se realizan los procesos de esta manera, se basan en tecnología, somos capaces a lo mejor de ofrecer un servicio distinto porque estamos basándolo en tecnología. Bueno, ya como usuario del día a día estamos viendo que la forma de consumir y la forma de acceder a servicios y a mercado es muy distinta, ¿no?, como era hace unos años. Ese proceso de transformación digital que están viviendo las empresas lógicamente tiene una parte muy importante y si ponemos en el centro del desarrollo empresarial o del negocio, el cliente, quizá es más importante y es la gestión automatizada de los procesos de venta, que también es otro nombre que es otra forma de ver el uso de los CRM. Entonces, como decía, ¿dónde se engloba los CRM dentro de la empresa? Pues un CRM se engloba en el área comercial. Tenemos diferentes tipos de herramientas, generalmente la contabilidad pues o está externalizada o tenemos herramientas que lo gestionan, pero bueno, hay un área muy importante que es la gestión de la relación con los clientes y para eso se utiliza el CRM. ¿Qué es capaz de gestionar un CRM? Una vez que hemos definido y hemos englobado dentro de la empresa, ¿qué gestiona o qué parte se ocupa un CRM, ¿qué contiene o que directamente qué elementos se pueden detallar en un CRM? Bueno, capaz de llevar mucha información, ¿no? Un CRM pues puede llevar las cuentas de clientes, en nombre de las empresas que son clientes nuestras, puede llevar o incluir, lógicamente, toda la red comercial y la estructura comercial como se gestiona, puede asignar diferentes cuentas a diferentes comerciales o agentes de ventas, como llamarles. Puede llevar también las oportunidades, las list, las capacidades que tenemos o los momentos o las oportunidades de ventas o aspectos que hemos presentado. Bueno, es capaz de gestionar campañas, se integra o directamente gestionar mails de campaña o herramientas de mailing, puede gestionar las tareas de un agente comercial, puede ver en qué situación del proceso de venta se lleva una lead en tiempo real. Entonces, ahora vamos a ver un CRM un poco en detalle y alguno más por encima de lo que yo conozco y formas de consumir, distintas formas de consumir CRM. Si vemos un poco a qué sustituye un CRM, aunque evidentemente, y como he dicho antes, creo que es mucho más, es decir, creo que es mucho más que simplemente un repositorio de información, un CRM debe estar vivo, pues, ¿qué sustituye? Los elementos clásicos que sustituyen un CRM a un Excel, en el mejor de los casos. El clásico Excel, en el cual tenemos un listado de clientes y, bueno, no lo intercambiamos entre los diferentes agentes, los superiores, los responsables, e intentamos tenerlo actualizado de la mejor manera, pues, un CRM sustituye al Excel, bueno, de una manera mucho más avanzada, ¿no? Y con una información mucho más, ahora veremos las características de los CRM y por qué un CRM, ¿no? También podemos decir que sustituye una zona de contactos, indudablemente un CRM, pues, tiene el nombre de todas las empresas y debe incluir el nombre de todos los contactos relevantes de esas empresas a las que nos podemos dirigir, pero realmente, si lo dejamos ahí, si el concepto de un CRM es que sustituye un Excel y sustituye una agenda de contactos, me parece que se queda un poco simple la definición, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece y por qué es diferencial un CRM? Un CRM es diferencial, desde mi punto de vista, porque recoge en un solo lugar una inteligencia de negocio, una capacidad de negocio, que es realmente el valor de la empresa. Y, además, mejora los procesos de venta pensando en el servicio al cliente y optimiza ese proceso de venta. Entonces, ¿qué ventajas aporta con respecto a no tener un CRM? Bueno, pues, las ventajas que aporta, indudablemente, por un lado, es la organización. La organización de los procesos. ¿Cómo queda organizado cada oportunidad, cada cliente, cada cuenta asignada a un comercial? Por otro lado, ¿cómo se puede ver en tiempo real cada una de las oportunidades que están registradas en el sistema? ¿En qué fase está? ¿Cómo esa información es común, horizontal a toda la organización o a los usuarios que tengan capacidad de verlo? Pero, ¿cómo se puede atender de alguna manera? Pues, toda esa información, se puede hacer un seguimiento y de una manera organizada, centralizada y sin que haya diferentes versiones de Excel, de documentos, de email, viajando de un sitio a otro. A fin de cuentas, ponemos de forma ordenada, organizada, con capacidad de visualización por la persona responsable, toda la información relativa al proceso de venta. Ese es el valor real de un CRM. Además de esto, permite la continuidad del negocio. Es decir, tenemos que pensar que si una solución de este tipo o una información comercial relevante se queda simplemente en un fichero local de un comercial, en el momento que esté comercial, no pueda seguir atendiendo esta cuenta o deje de estar en mi compañía, esa información seguramente se perderá. Es importante que esa información resida en la empresa para garantizar la continuidad del negocio. Debemos de saber qué oferta se ha mandado, a quién se ha mandado, cuándo se ha mandado y en qué estado está. ¿Vale? Para poder hacer un seguimiento de esa oferta, consultarla y obtener al final o culminar el proceso de venta con éxito. Quizá para mí eso es lo más importante. Es también importante, si atendemos ya a los distintos CRM que hay en el mercado, es importante la accesibilidad, la usabilidad, la movilidad, cómo acceder a esa información desde cualquier dispositivo móvil, esté donde esté, incluyendo toda la información que necesito en el proceso de venta. Ahora veremos la forma de consumir CRM y distintos tipos de CRM, pero indudablemente el CRM es una solución que en mi experiencia me ha permitido gestionar distintos agentes de venta, distintas funciones comerciales. Es cierto que cada CRM, aunque me atrevería a decir que el 70, el 80% de lo que gestionen son muy similares, pero cada CRM se puede adaptar más a una realidad de un negocio o menos. Es decir, si mi empresa se dedica a vender bolígrafos, pues habrá que buscar un CRM especializado en venta de productos al por menor. Si mi empresa gestiona otro tipo de servicios y lo que hace son ofertas del sector tecnológico, como puede ser el caso, pues generalmente habrá que buscar un CRM que cubra estas necesidades. En cualquier caso, los CRM que vamos a ver, que son bastante generalistas, tienen un nivel de particularización importante. Y bueno, en conclusión, me atrevería a decir que su uso en este proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo, pues que su uso es realmente imprescindible. Es una empresa que todas gestionamos y es clave a la voz comercial del proceso de venta. Creo que apoyarnos en una solución de este tipo, pues nos va a aportar mejoras muy satisfactorias. En cuanto a los CRM o al consumo de los CRM, si bien es cierto que anteriormente eran productos software que se instalaban en un equipo y demás, ahora mismo, pues, el concepto de CRM y han aparecido muchas soluciones de CRM. Son soluciones cloud que se consumen como servicio, o mi recomendación es acudir a este tipo de soluciones cloud que se consumen como servicio, por el cual tienen alguna versión gratuita que para una pequeña empresa o para una gestión comercial individual, pues tienen limitado el número de cuentas, pero bueno, puede ser una solución muy válida, ¿no? Y son escalables, ¿no? En función del número de usuarios, en función o de los clientes, cada uno tiene su sistema de tarificación, pero en función de cómo de grande sea la gestión que ese CRM realiza, el coste será uno u otro. Pero los costes de salida a mí me parecen accesibles, hablando de decenas de euros o de dólares, ¿no? Depende de la ubicación, pero bueno, me parece que son de forma mensual, que son valores accesibles con la capacidad que tiene la gestión. ¿Qué me permite este tipo de soluciones? Pues si nos vamos a una solución contrastada, pero cloud dirigido para pequeña o media empresa, y generalmente todas tienen un periodo de prueba en el cual podemos evaluar que cubre todo lo que necesitamos en nuestra empresa, pues creo que es una solución muy, muy razonable. Muchas de ellas tienen una solución APP para dispositivos móviles, y bueno, y el acceso a ellas es tan sencillo como tener una conexión a internet, ¿no? Entonces, pues la movilidad está garantizada, la integración, un tema muy importante, son sistemas cada vez más abiertos y que se integran con muchas herramientas. Si yo tengo una campaña de mailing, el típico mail chip, que se usa frecuentemente, o otro tipo de herramienta de Helder, que puede ser de atención a incidencia, tickets a un servicio de soporte o de mantenimiento sobre cualquier tema a nuestro cliente, o de atención al cliente, también se integran con muchos, se integran cada vez más con redes sociales, haciendo cuenta, pues, o bien la compañía, si está en Linkedin, o bien el contacto, si está en Facebook, en Linkedin también, o en la red social que sea, pues cada vez se integra más con este tipo de soluciones. Y también la tendencia, un poco hacia lo que van las soluciones de CRM, es a extraer mucha información a la analítica de datos, a la inteligencia de negocio. Es decir, hay un sistema de reporting importante en el cual, pues, las soluciones, o el nivel de indicadores, de estadística de información que podemos sacar de un CRM, es realmente lo que aporta un valor importante a la empresa a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pensar que, si tenemos la información bien estructurada, si tenemos el CRM con la información bien alimentada, con los tampos, los segmentos, los valores por los que queremos segmentar están bien estructurados, podemos hacer múltiples consultas al sistema y nos va a ofrecer información muy valiosa. Podemos hacer consultas de, bueno, ventas por territorio, oportunidades por comerciales, por agente comercial, agente de ventas. Podemos hacer consultas de grados de conversión de oportunidades a ventas reales, en qué situación están cada una de las leads que tenemos en marcha, diseñar campañas. Es decir, la inteligencia de negocios que aportan es muy importante y cada vez más se está reforzando esa capa de Business Intelligence, o de como queramos llamarle, donde somos capaces de extraer información de nuestro CRM y somos capaces de, a partir de esa información que sacamos, de extraer o adoptar unas medidas o una estrategia de negocios. Entonces, si os parece, vamos a pasar a ver un CRM y hacer algún pequeño ejemplo de la información que podéis tener, de cara sobre todo, a que podamos ver, bueno, pues aterrizar la idea que hemos ido viendo. Perdonadme si ir un poco saltando de alguna idea a otra, pero realmente no quiero que se hagan echar la información. Sería genial poderos tener delante para poder hacer las consultas para en el tiempo real y ir viendo. Si os parece, antes de pasar, y por ordenar un poco la idea, antes de pasar a ver la herramienta de una forma muy rápida, hemos visto que es un CRM y que gestiona, hasta que no lo veamos funcionando, pues seguramente lo habremos visto, pero bueno, hasta que no veamos exactamente qué contiene la herramienta o qué me aporta, podemos decir que sí, que gestiona la relación con el cliente. ¿Pero cómo? Bueno, pues lo vamos a ver ahora, ¿no? Hemos visto que se integra dentro de un ecosistema digital en la empresa la parte que gestiona la labor comercial, tanto de agentes de venta como de relación con compañías, empresas y clientes, ¿vale? ¿Qué gestionas? Pues puedes opcionar empresas, clientes, comerciales, campañas, agenda, lista de tareas, cada vez que quieran más cosas, bueno, que sustituyen lo que tradicionalmente se hacía en un Excel, intercambios de e-mails, asignaciones informales, documentos informales, pero no es solo eso. Eso es mucho más. ¿Por qué? Por toda la inteligencia de negocio que me aporta, por toda la capacidad de realización, por toda la centralización de la información y la organización y cómo puedo garantizar la continuidad del negocio y optimizar y mejorar mis procesos de venta a partir de esa herramienta. Ese es en sí el proceso de transformación digital, no el sustituir Excel por un CRM, sino aprovechar ese CRM para aplicar toda la inteligencia, toda la capacidad de análisis, toda la mejora de procesos y de organización que esto me aporta. Ese es el valor diferencial a la hora de implantar un CRM. Aquí hago un paréntesis, es importante, cuando diseñemos o queramos implantar un CRM, que este impulso venga muy estipulado por la dirección. Es a nivel de dirección, a nivel de propiedad, SEO, quien tiene que impulsar este proceso. Y digo esto porque es cierto que en un proceso de implantación del CRM, hasta que no se ven los resultados, los agentes comerciales pueden ser algo engorroso el incluir información en el CRM. Eso indudablemente debe reportar un beneficio para toda la organización y todo el mundo lo tiene que palpar. Tiene que ser un retorno de esa inversión para todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente supone un esfuerzo adicional. Es decir, si no introducimos datos en el sistema, no podemos extraer información agregada ni inteligencia de negocio de esa información que es incompleta. Entonces ese proceso es verdad que a veces es costoso. Pero una vez cogida la dinámica y que semanalmente te llegue un reporte de cómo va tu gestión desde el punto de vista comercial o para el manager o la persona que tiene un equipo comercial a su cargo, pueda ver en qué situación comercial se encuentra en cada momento y en tiempo real. Su equipo pueda orientar sus esfuerzos a ayudar a un agente o incidir en alguna mejora. Es decir, este proceso debe ser impulsado por dirección y que el retorno de la inversión, que ese esfuerzo que todos hacemos en incluir esa información sea compensado con un beneficio y una mejora en mi trabajo. Indudablemente es el éxito de un CRM. Conojo implantaciones de CRM fallidas porque está fallando y porque esta gestión del cambio y dar la clave, ese elemento que optimiza y que me permite mejorar en mi trabajo, si eso no se tiene y no se ve en global el contexto de CRM, se puede producir un fracaso en la implantación de CRM. En general, cuando se explica bien, cuando se hace una implantación adecuada, cuando se hace una implantación a medida de las necesidades de una empresa y los distintos agentes que intervienen en esta integración ven ese retorno de la inversión, pues indudablemente es un éxito en el proceso de implantación. Bueno, he hecho este paréntesis y he hecho todo el resumen de lo que mi experiencia con los CRM que hemos trabajado, me gustaría ahora ver un CRM un poco más en detalle y mencionar algún otro con el que he trabajado y que también me parecen importantes. Si especificaría que os atrevéis, os animéis a evaluar cualquier solución de las que voy a decir o otras que veáis interesantes en vuestra compañía. Como os digo, hay un montón de periodos de trial, de prueba y se pueden hacer muchas, muchas pruebas. Entonces, seguimos, seguimos, vamos a seguir con una herramienta que se llama Fretzel y bueno, espero que con eso completemos la explicación de lo que estamos hablando. Bueno, pues sí, seguimos con la grabación. Un momentito que compruebe que estamos siguiendo con la grabación, efectivamente. Sí, efectivamente. Pues si seguimos con la grabación, os comparto pantalla para que podáis ver de alguna manera algunos CRM, son soluciones que como os digo, son soluciones cloud, son soluciones que están en la nube y bueno, son soluciones, las tres en este caso son soluciones con las que yo he trabajado. Bueno, no recomiendo ninguna más ni menos. Si acaso sí me gusta esta solución, se llama Fretzel, como os decía. Es una solución que me gusta por lo fácil que su uso. Me gusta especialmente pues porque está todo muy bien vinculado. Se ve bastante bien en cada pantalla de información que es de interés. Bastante configurable y bueno, realmente me parece que está muy bien pensada, que cuida mucho el diseño y que es fácil de alimentar datos y de aprender. Otra herramienta con la que también he trabajado es Soho. Soho CRM, también bastante conocida y que también nos ha dado buen resultado. De hecho, está en permanente evolución. Las dos son herramientas que están muy actualizadas. Lo que os decía antes de la integración con redes sociales. Ahora estamos viendo paneles de información. El tema de extraer información y sacar informe y reporting lo tienen cada vez más cuidado. Y bueno, yo esta solución no la pongo porque realmente si bien la solución cloud esencial, con Salesforce. No sé si es o no la mejor, pero indudablemente Salesforce para grandes empresas. Su versión completa es líder. Es una de las líderes en sistemas de gestión de CRM. Vienen de Oracle, el equipo, y se fueron de Oracle y montaron el CRM, enviaron la oportunidad, la necesidad que había de un software de cloud de este tipo de historias. Es cierto que fijaros que todas las soluciones cloud han explosionado de dos o tres años para acá, ¿no? Antes pues todos los sistemas eran propietarios, instalaciones en nuestro equipo. La verdad que en eso había una revolución. Salesforce fue pionero. Lo tienen las muy grandes empresas, al menos en España las que conozco. O Andesa, Telefónica, todas las empresas de primer nivel y de 35 a nivel de arriba en la bolsa y demás. Las más grandes tienen este tipo de soluciones. Tienen una solución para pymes que se llama Salesforce Cloud Essentials. Yo he trabajado con ella y cubre los requisitos y me imagino que estará en evolución. Aquí, si queréis, podemos ver un pequeño vídeo para hacer una idea inicial. Con Salesforce Essentials, la solución de CRM Leader, las pequeñas empresas arrancan y crecen rápidamente. Los equipos de ventas son más productivos con el nuevo Lightning, que ofrece una visión completa de los clientes. Y con el seguimiento automático de correos y reuniones de Einstein Activity Capture. Todo en su CRM. Para unas ventas más inteligentes y rápidas. Contrólelo todo fácilmente esté donde esté con la aplicación móvil de Salesforce. Desde nuevas oportunidades hasta las fases de ventas en tiempo real. Aproveche las aplicaciones específicas para pymes de AppExchange adaptadas a sus necesidades. Y también las de terceros que ya use para aumentar la productividad y conectar con sus clientes. Con la gestión de casos, controlará las solicitudes de asistencia y las resolverá más rápido para mantener contentos a sus clientes. Y con Trailhead aprenderá a usar Salesforce fácilmente. Este asistente de configuración y los tutoriales integrados le guiarán en cada fase de venta. Importar contactos, conectar el correo, invitar al equipo y explorar prácticas recomendadas. Todo de un único vistazo en cuestión de minutos. Visite Trailhead para comenzar. Descubra cómo hacer crecer su pequeña empresa en la plataforma de CRM Leader Mundial con Salesforce Essentials. Fijaros como tenemos 30 días de cuenta gratuita y demás. Es cierto una cosa, pero también viendo el vídeo os comento. El cambio de un CRM a otro, al menos de la información básica, no es costoso. ¿Por qué? Porque casi todos tienen herramientas para exportar e importar cuentas, contactos y demás de forma relativamente automática. Y esto nos permite pasar de un CRM a otro sin un coste excesivo. Es cierto que una vez que tenemos un vuelo muy importante y estamos integrando una serie de cosas más allá de lo que son cuentas y contactos, pues se puede complicar. Mi recomendación sería que evaluéis bien en este periodo de prueba la solución a implantar, que juguéis, metáis datos reales, veáis cómo es de usables, accesibles, proveéis dos o tres de estas que os digo. O lógicamente, hablando con algunas otras empresas, compañeros, empresas especializadas en implantación de este tipo de soluciones, realmente no son necesarios unos conocimientos muy profundos para implantar estas soluciones. Si requieren tiempo y requieren dedicación y interés. Pero realmente, y cada vez menos, salvo implantaciones en mediana gran empresa, yo creo que todas las empresas pueden tener capacidad para realizar una implantación de un CRM de una forma satisfactoria. Analizando algún CRM, actualmente o recientemente con el que más he trabajado es con FreshSales, como digo, me gusta bastante. Pues aquí vemos cómo tenemos varias opciones de menú. Inicialmente, aquí saldrían las actividades que tengo en el día. Si uso esta herramienta para gestionar mis tareas. Generalmente, el que se dedique solo a una labor comercial es una buena herramienta para tenerlo. El que tenga otro tipo de labores, pues seguramente tendrá otro tipo, una herramienta específica de tareas. En el caso de la tengo, que se llama ClickUp, y engloba toda la tarea de la compañía, no exclusivamente tareas comerciales, ¿no? Pero bueno, para una labor comercial es un sitio muy adecuado para saber, le ponemos fecha a la tarea y sabemos cada día las tareas que tenemos que realizar, ¿no? Clientes potenciales. Bueno, pues si queremos teclosar o identificar qué clientes son potenciales, todavía no les hemos vendido nada, estamos en fase de venta. Relación de contactos, es decir, vinculados a cada una de las empresas, compañías o clientes que tenemos, cuáles son los contactos relativos o referentes en esas compañías. Las cuentas, que es quizá donde yo incluyo más información. Ahora daremos de alta una cuenta y veremos qué información se introduce, que se puede introducir de una cuenta para saber después cómo segmentar y cómo generar información de valor para esas cuentas. Los negocios, los negocios son las leads, las oportunidades comerciales que tenemos y en qué fase del proceso de venta están. herramientas de conversación, de mail, aquí se registran los mailings que se intercambian con las distintas compañías, de alguna forma organizada y con independencia de que use un gestor o otro de correo, Outlook o Gmail o lo que sea, tiene capacidad de integrarse y registrar los intercambios de correos con una determinada compañía y después los informes, ¿no? Los informes que, como decía, cada vez se está apostando más por ellos y es uno de los valores más importantes de los CRM. A la hora de dar de alta una empresa, una compañía, si os fijáis, podemos agregar cliente, contacto, cuenta, negocio, actividades de venta, tareas... En este caso, si agregamos una cuenta, simplemente para que veáis, nos vamos a... Aquí aparecen los posibles agentes comerciales a los que se le asigna, se le da un valor a esa compañía. Típica prueba, ¿no? Para luego poder borrarla rápido. Sitio web, el teléfono de la empresa, el tipo de industria es muy importante. Si luego queremos hacer segmentos por el tipo de industria a la que nos estamos dirigiendo, pues este es el momento de hacerlo, ¿no? Tipo de empresa, es decir, pues, CRM lo admite todo, en principio será un customer, ¿no? Pero puede ser un competidor, un integrador, diferente perfil de esa empresa en la relación que tiene conmigo, ¿no? En qué ciudad, en qué provincia, con qué código postal, es importante meter esta información. Si luego queremos asignar, por ejemplo, cuentas por provincia a distintos comerciales, toda esta organización se hace basado en estos valores, ¿no? Y como decía, cada vez más interacción con redes sociales, tanto Facebook, como Twitter, como LinkedIn. Si incluimos esa información, luego seremos capaces de acceder o de acceder a ella, pues simplemente con un acceso inmediato, ¿no? De la misma manera, podemos dar de alta un contacto, un contacto, pues solo base de contacto, como cualquier agenda, pero lo más importante es que está vinculado a una cuenta. Entonces, la estructura jerárquica de cuenta-organización con todos sus contactos integrados, pues indudablemente es un valor para toda la organización, ¿no? ¿Qué más cosas se puede hacer? Vamos, si queréis, entramos en alguna cuenta. Como parece, pues aparece una cuenta, aquí tengo metido el dominio, no tengo metido ninguna información más. En las notas, generalmente introduzco, pues, las conversaciones que se han ido teniendo con los diferentes reuniones que se han tenido. Y si os fijáis, pues, aquí aparecen los negocios, que son las ofertas que se han mandado, qué negocios se han ganado, qué oportunidades comerciales se han realizado con ellos. Conversaciones, todas las conversaciones, las más recientes, qué conversaciones se han tenido. Se podría ver el histórico de conversaciones que se han tenido con ellos, ¿no? Y lo tenemos todo organizado en una misma página, ¿no? Después también se puede ver, en el caso de que tengamos integración con alguna herramienta de ticketing, pues sería aquí. En esta parte también vemos los contactos vinculados con esta empresa, pues toda esta empresa. Tienen estas personas responsables, jefe de proyectos, el CIO, en fin, o la información importante de cada uno de los contactos. Y la forma de navegar de un contacto con una empresa, pues es muy sencilla. Forma de trabajar, una vez que identifico una compañía, la doy de alta, identifico sus contactos. Si te mandamos una oferta, identifico el negocio y en cada momento se pueden ver los negocios. Tiene varias formas de visualizarlo, pero fijaros, aquí aparecen los que son nuevos, los que están en seguimiento, bajo revisión, en mantenimiento. Es decir, de alguna manera me permite ordenar en una única pantalla los negocios como se han producido, ¿no? Imaginaros que esta información, o pensar que esta información no es solo para mí. Esta información es visible para todas las personas de la organización, en base a como tengamos los permisos, a todas las personas de la organización que tengan acceso a esta información, ¿no? Integración, como os decía, no lo uso mucho, pero me imagino que tendremos contactos, en los cuales también tendremos acceso a su perfil de Facebook, a su perfil de LinkedIn. Generalmente tengo el perfil de LinkedIn para poder acceder a esa información. Otra solución que también hemos usado y que también funciona bien, pues todo CRM, en el cual podemos, en el cual, bueno, pues de una forma muy similar. Bueno, como os decía, pues, claro que tenemos los datos, la información de una cliente, de un contacto, ¿vale? Y la parte, quizás, o el resultado más llamativo es como en función de, en función del diferente estado en el que tenemos cada uno de los negocios, pues se mantiene en una de estas opciones, ¿no? Nuevo, en seguimiento, bajo revisión. Bueno, pues las estadísticas, en función de lo que tengamos cargado, pues me va dando diferentes estadísticas, ¿vale? Y, bueno, esta herramienta, como os digo, echadle un vistazo, es muy recomendable. Otra herramienta que he usado y que también funciona bien es Toho, Toho CRM. Pues tiene bastante información. Si os fijáis, las opciones son muy parecidas. Por eso decía que el 70% puede ser similar. Ya es la forma de visualizar los datos, cómo de amigable es, si tiene un APT para usarla con dispositivos móviles, el coche que tenga la herramienta, en fin. Pero, bueno, gran parte de la funcionalidad está cubierta por estas herramientas. Cuentas, contactos potenciales, panel de información, en fin, tenemos toda la información. Y la que os he contado de Salesforce, que, bueno, el CRM completo es la solución, realmente, pues, que ahora mismo es líder que marca un poco tendencia en el mundo CRM. Bueno, pues, espero que os haya sido útil, que entresaquéis. Me encantaría que a través de vuestros profesores, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, pues me la hagáis llegar y es lo que pueda aumentar para ayudaros. Y, bueno, espero que podáis animaros a implantar un CRM en vuestra organización para mejorar los partidos sobre ellos. Muchas gracias.